A ver, hay dos maneras de ver lo que sucedió el domingo en las elecciones aquí en la Ciudad de México. Por un lado, podríamos decir que fue la gran caída del bastión del PRD, de la izquierda. Pero por otro lado, podemos decir que por fin la izquierda retomó otra vez el poder en la capital del país. A ver, hagamos un poco de historia para explicarnos bien qué ha sucedido. Fue en 1997 cuando la Ciudad de México, entonces el DF, se convirtió en el bastión del PRD, ni más ni menos que con Cuauhtémoc Cárdenas. Por primera vez, el PRI dejó de ser el factótum aquí en la capital con sus regentes. Tuvimos una primera elección y sí, Cuauhtémoc Cárdenas finalmente vio fructificar su lucha que inició en 88 fuera del PRI, fundó el PRD y tras una terrible persecución en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, finalmente con Cedillo y una reforma electoral, 97 logró su gran triunfo, darle al PRD, la Ciudad de México. Y bueno, ahí comienza esta historia para ser el gran contrapeso del presidente de la República. Año 2000 llega Andrés Manuel López Obrador al frente de la Ciudad de México. Es el primer jefe de gobierno, digamos, ya de este ciclo. Y es tal su popularidad que se convierte en un candidato natural del PRDismo. Y claro, es cuando aparece Vicente Fox queriéndolo sacar de la jugada con la famosa historia del desafuero, los videos escándalos. El caso es que ustedes saben bien, no lo logra. Pero si gana, ¿quién? Aquí Andrés Manuel pierde la elección presidencial. A la mala, ¿eh? No lo olvidemos. Ahí frente a Felipe Calderón. Pero aquí la capital, que es un poco lo que nos interesa en este momento, vuelve a seguir en manos de esa izquierda. Primero Cuauhtémoc Cárdenas, después Andrés Manuel López Obrador en 2000 y 2006 Marcelo Ebrard. Llega el 2012, quizá los momentos más difíciles para López Obrador. Sin duda, fueron tiempos en que se enemistó terriblemente con los chuchos, con el PRD. Y aunque fue su candidato presidencial, la verdad es que no le dejaron poner a nadie en las listas del Congreso, ni para diputados, ni para el Senado, ni en candidaturas. Y simplemente fue como punta de lanza como candidato presidencial. La rispidez entre esos grupos, los chuchos y López Obrador, bueno, fue durísima en ese entonces. ¿Y qué pasó? Llegamos 2012 y efectivamente Andrés Manuel pierde frente a Peña Nieto y decide él romper finalmente con el PRD. No más a los chuchos y los abandona y comienza a formar Morena. ¿Y qué pasó aquí en la capital del país? Llega por parte del PRD alguien que no militaba en sus filas, que es Miguel Ángel Mancera, nuestro último jefe de gobierno electo, como quien dice. ¿Y qué pasó con él? Pues la frivolidad andando. Por supuesto, terrible, horrible. Hasta que llegamos aquí a la elección de este 2018 del pasado. Bueno, ya dos domingos desde ahora. ¿Y qué vimos? Bueno, pues que Andrés Manuel gana la elección presidencial y en esa ola magnífica impulsa también el triunfo aquí en la capital de Claudia Sheinbaum. Sí, por Morena. Y entonces, ¿qué ocurrió? El famosísimo PRD, el que tuvo su gran bastión aquí en la Ciudad de México durante 21 años, se vino abajo. Lo perdió. Sheinbaum gana con una cantidad bastante razonable, 47% de los votos, ni más ni menos, frente a un 30% de Alejandra Barrales, la PRDista. No, nada que hacer. ¿Pero qué es lo importante en esta ocasión? Sí, por un lado, adiós a ese PRDismo tramposo, sucio, convenenciero, que terminó totalmente deteriorado y que ya no fue en estos últimos seis años contrapeso, que eso es lo fundamental del poder presidencial. Y en cambio ahora, así se espera, volverá a retomar ese camino. Claudia Sheinbaum, de la mano de López Obrador. ¿Será el contrapeso? Esa es una gran pregunta, porque finalmente ahora tenemos también un presidente que es de izquierda, con Morena. ¿Cuál será el papel de Sheinbaum? ¿Será contrapeso del presidente? ¿Necesitará serlo? ¿Caminarán en la misma vía? No lo sé, pero sí tengo claro que ambos irán, al menos, hacia el centro izquierda.